Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De querer y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Me armé de un gran valor Para volverte a ver después de tanto tiempo Me tomé dos tequilas Y caminé a donde estabas Creía que después de sufrir tanto Yo podía verte otra vez Sin que doliera el corazón Vente para mí era la señal de que te había superado De que tanto dolor Ya se había terminado Pero te vi besando un hombre con los labios Y un día me besabas Sentí que moría Me mataste en la vida Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida la tiene secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De querer y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme la vida De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Y es muy triste Ver como se rompe ese flechazo Que pensabas que duraría toda la vida Ese momento en el que te enteras De que nada es realmente eterno Así es mi compa Y esto es Puro Joel Y su canto malarguino Te he buscado en otros cuerpos En otros labios Y no te he encontrado Yo soñaba en volverte a ver Pero no de esta forma Quisiera arrancarme el corazón Para que no me duela Que ya no sea yo El hombre que hoy besas Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De querer y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo ¡Suscríbete! 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 Gracias.